América, el club América es el mejor equipo del mundo señores, todavía tienen duda, estoy feliz porque el América es el más chingón, es el número uno, odienme más por ser del América, el mejor equipo del mundo, le acabamos de ganar a los lobos de Puebla, les ganamos señores, 3-2 ganó el América, 12 puntos llevamos, les mando un saludo, acá 47, a toda la plebe, a todos los may, a todos los americanistas, incluso a los antiamericanistas, incluso a los de los chivas, que ahorita les sale a estar ardiendo, que ganó el América, este señor también le va al América, porque el América es el más chingón, contento, feliz, feliz, porque el América, el América ganó, ganó, América, América, rara, rara, vuela, volamos para acá, campeones, aunque les arda, somos el equipo más perrón, que existe, América es el número uno, saludo, a todos los americanistas, porque el América es un chingón, odienme si quieren, pero el América es un chingón, ganamos nuevamente, ganamos nuevamente, y no creo que les quede dura, a bella semana, le ganamos a los potros, a quien nos pongan ahorita, les estamos ganando, a todos, el América es el mejor equipo del mundo, señores, vuela, vuela, vamos para campeones, América, América, rara, rara, América, 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 el campeón, América, el mejor, el mejor, elevado América, un saludo de su amigo, el TACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC en la América aunque les salga. ¡Arriba la América!